... Los municipios de Iscar y Peñafiel mantendrán las medidas excepcionales de contención pandémica o lo que es lo mismo, seguirán una semana más con el interior de la hostelería cerrado. Hay una buena señal y es que esta semana no se añade ningún nombre a la lista de cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y es que los indicadores mejoran. Es posible que incluso las restricciones al turismo rural se relajen, aunque no tendremos novedades al respecto hasta este jueves. El turismo en general y teniendo en cuenta lo que hemos vivido este fin de semana, el primer fin de semana sin cierre perimetral, está ya preparado para relanzarse a medida que concluya la pandemia. Valladolid renueva su acuerdo de colaboración en materia turística con el Estado mexicano de Guanajuato. También la Diputación estrecha lazos con agencias de viaje mexicanas para convertir la Ribera del Duero en destino turístico de lujo. Tiene gran potencial, creo que nuestro compromiso ahora es promoverlo, es mandar a clientes de lujo, clientes que saben cómo viajar, que les gusta viajar bien y yo creo que aquí tienen de todo. Hemos comido sensacional, bebido los mejores vinos, conocidos sitios históricos que cuando nos platican todo lo que ofrecen es realmente increíble e impresionante lo que tienen aquí por ofrecer. Yo creo que nuestro compromiso es ahora darlo a conocer, promoverlo, sacar paquetes de lujo para que la gente pueda venir y visitarnos. Más vale tarde que nunca. El cuarto premio literario Villa de Iscar ha sido entregado esta mañana y lo ha recibido la escritora Espido Freire, que desde hoy cuenta con una placa conmemorativa en la localidad. Hemos estado a la altura del escudo, a la altura de lo que nos jugamos, a la altura de la competición y siempre nos queda que pedir perdón y agachar la cabeza y encajar. Estamos siempre con la última bala, la última bala creo que ya es muy difícil, que ya está la cosa bastante jodida y bueno, eso el equipo lo sabe y bueno, creo que ha sido un año difícil para todos y bueno, súper jodido. Van a ir a Marcos, en Deportes hay una muy pequeñísima esperanza a un partido, lo cierto es que no nos podemos creer lo que ha pasado en estos días. Pues sí, ha sido una debacle absoluta, sobre todo en este último mes el equipo se ha caído, Reyes, y aunque matemáticamente todavía no está descendido, pues nadie, podríamos decir, confía en esa permanencia. Luego tenemos, lamentablemente, que rebasar todo lo que dejó el partido de ayer en Anoeta, la reacción es repasar el resto del fin de semana. Luego todos los detalles. Sí, hasta ahora, comenzamos. Iscar y Peñafiel mantendrán el interior de la hostelería cerrada, al menos una semana más de esta lista se caen La Cisterniga, Laguna de Duero, Medina del Campo y Simancas, que desde mañana podrán abrir el interior de los establecimientos. Hay una buena noticia y es que no se suma ningún municipio a la lista de cierres de interior. Son buenas señales, como lo son también la bajada de la tasa de incidencia en general, lo que permite avanzar que se suavizarán las restricciones, por ejemplo, en el sector del turismo rural. Aunque hasta el jueves no se sabrá exactamente cuáles serán. Es muy probable que en el próximo Consejo de Gobierno podamos bajar las restricciones, bajar los niveles de alarma y replantearnos gran parte de nuestras restricciones en el sector. Y más sectores se unen a la petición de que se vayan suavizando las restricciones para permitir el movimiento económico y, en este caso, el musical. Es el caso de los festivales de música de Castilla y León que hoy se han presentado como asociación, formada por 13 festivales, entre ellos dos de Valladolid, el Valladolindi y el Intro Music Festival. Aseguran que en otras zonas de España son más suaves y lo que permite que los festivales se puedan organizar al ser más rentables, algo que aquí no pueden conseguir. No nos sentimos ni valorados ni escuchados por nuestra institución más común, que es la Junta de Castilla y León. Reduciendo nuestros aforos y poniéndonos condiciones discriminatorias con respecto a otros sectores, nos vemos obligados en muchos casos a suspender. Pero nuestro público potencial no se queda en casa. Se irá a otras comunidades donde sí se apoya, donde sí se permite celebrar festivales. El Estado mexicano de Guanajuato es el que aporta más turistas latinoamericanos a Valladolid. Es gracias al trabajo que se viene haciendo desde hace seis años con los acuerdos de colaboración entre ese Estado y el Ayuntamiento de Valle Soletano. Hoy se ha renovado ese convenio de colaboración. El mayor volumen de turistas latinoamericanos que recibe Valladolid cada año procede de México, y concretamente del Estado de Guanajuato, con el que hay acuerdos de colaboración en materia turística y cultural desde 2015. Acuerdos como el que ahora se renueva con esta firma y que permitirá mantener proyectos comunes ligados a la gastronomía y la cultura. Intercambio de información y material turístico al objeto de promocionar el destino turístico de Valladolid en Guanajuato y el destino de Guanajuato en Valladolid. Intercambio de conocimiento y prácticas técnicas para promocionar el turismo cultural y patrimonial. También realización de campañas publicitarias en Valladolid y en Guanajuato. Con estos acuerdos llegan turistas mexicanos a Valladolid. Pero al otro lado del Océano Atlántico también esperan la llegada de Valle Soletanos, sobre todo con motivo de una cita cultural muy esperada en México. Pues estamos esperando que el próximo año en el que se celebra el 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato capital podamos tener una presencia muy importante de Valladolid porque esto es algo que también nos une. El enoturismo también es reclamo en ambos territorios. Esta semana Valladolid presentará en Fitur la segunda edición de la Feria Fine que se va a celebrar el próximo mes en nuestra ciudad. Y de otras partes de México llegarán más turistas gracias a la colaboración entre Diputación de Valladolid y agencias de viaje de lujo de este país. La pandemia ha puesto a todos los destinos en el punto de partida. Según los profesionales del sector, este es el momento adecuado para despegar en la carrera por ser destino de viajes y turistas. Ahora se pondrá todo el empeño para que vengan a Valladolid a conocer por qué la Ribera del Duero es cuna de los mejores vinos de España. La Ribera del Duero es otro de los importantes recursos turísticos de la provincia de Valladolid que quiere convertirse en destino turístico de calidad y de nivel para el viajero mexicano. Estamos ante un viajero muy cuidadoso con los detalles a la hora de mantener ese estándar de calidad. Solo desde el cuidado máximo de la calidad podremos seguir posicionándonos como destino de primer nivel. Pero hay que darlo a conocer. Yo creo que el nombre de Ribera del Duero está bien conocido en México por la calidad de los vinos, como los mejores vinos del mundo, pero poco conocido como un lugar turístico. Dentro del plan de internacionalización de la Diputación, en una misión de promoción inversa, representantes de agencias de viaje de lujo de México han conocido de cerca los recursos e infraestructuras turísticas de la Ribera del Duero. Tiene gran potencial. Creo que nuestro compromiso ahora es promoverlo, es mandar a clientes de lujo, clientes que saben cómo viajar, que les gusta viajar bien, y yo creo que aquí tienen de todo. Hemos comido sensacional, bebido los mejores vinos. Con los contactos realizados se están creando paquetes de venta de mínimo 15 días, en hoteles, bodegas y restaurantes de la denominación. En cuanto sea posible viajar, llegarán los primeros turistas. Las agencias mexicanas harán su trabajo en el país hermano, pero aquí será vital la colaboración de las agencias locales. Y las agencias de viaje, que estamos sobre el terreno, vamos a ser las gestoras y las cuidadoras de esos clientes que van a llegar y les vamos a ofrecer los recursos. La promoción de la provincia como destino turístico tiene también en su vínculo con el continente americano otro reclamo más para atraer a los visitantes mexicanos. Decenas de trabajadores de varias provincias de Castilla y León se han concentrado esta tarde para protestar por el expediente de regulación de empleo planteado por el BBVA, una medida que supondrá la pérdida de 3.448 empleos, 103 en la comunidad. También conllevará el cierre de oficinas, lo que supondrá, critican los sindicatos, la pérdida también de servicios a la población. Cuando tú entras en una oficina, nosotros los empleados les tenemos que decir que tienen que hacer las cosas de manera telemática, tenga 40 años o tenga 80 o más años. Vamos a seguir este proceso de movilización con paros parciales en la próxima semana, el día 25, el día 30, y anunciamos una huelga en la empresa, en el BBVA, para el día 2 de junio. Profesionales y trabajadores del sector de la imagen, y la belleza de peluquerías, barberías y centros de estética, han vuelto a concentrarse en toda España. También aquí, en Valladolid, lo hacen para pedir una rebaja del IVA al 10%. Justifican su petición en que este es un sector esencial. El presidente de la Diputación continúa con sus visitas institucionales a los municipios de la provincia y este fin de semana, Conrado Iscara ha estado en Esguevillas de Esgueva, donde han celebrado el primer concurso de restauración de motos clásicas. Una vez más, la petición de un pequeño municipio de la provincia es... Que la población esté a gusto, o sea, le demos servicios para que se puedan quedar, porque el medio rural, al final, si no da servicio, pues al final la juventud se acaba marchando de su pueblo. Para ello, las infraestructuras son clave. Por eso, en Esguevillas de Esgueva tienen dos objetivos claros. La situación de la piscina, yo creo que es un servicio que hay que dar al pueblo. Sabemos que es deficitario en los pueblos pequeños, pero es un servicio que tenemos que dar y es una acción que también tenemos que hacer. Tenemos un antiguo centro de salud. Es un edificio que la declararon como ruina, entonces para nosotros es muy costoso tanto rehabilitarle como quitarle. Entonces, algo hay que hacer. Y sobre todo, de cara a una residencia de ancianos, centro de día o atención a las personas mayores. Y piden ayuda a la Diputación. Saben que tenemos los servicios de respiro, saben de los dos centros residenciales que tiene la institución provincial en la capital. Hay servicios como ayuda a domicilio, todo lo que tiene que ver el servicio de comida a las personas mayores, pero bueno, el envejecimiento está ahí. Vamos a intentar dar respuesta, y no digo que tenga que ser, pero bueno, en este caso Esguevillas y este edificio que nos han presentado, pues podría ser una opción para plantear ese nuevo modelo de atención a las personas mayores. Tras la visita, el presidente de la institución provincial participaba también en la entrega de premios del primer concurso de restauración de motos clásicas, organizado por el propio ayuntamiento y el Museo Municipal de la Moto, una instalación que se ha convertido en todo un eje de dinamización turística de la zona. Es el cuarto nombre en la lista de los galardonados con el premio Villa de Iscar. Espido Freire ha visitado esta localidad para recibir este premio y acercar a los alumnos del Instituto Santo Tomás de Aquino su experiencia. También ha descubierto una placa con la que será recordada para siempre en este municipio. Es el cuarto premio literario Villa de Iscar. Llega con un año de retraso, pero con la misma ilusión. Ha sido una espera ya demorada, porque hace un año que me habían comunicado que habían pensado en mí y la alegría, por lo tanto, se mantuvo, bajó por el confinamiento y ahora ha vuelto otra vez a recuperarse. Estoy muy orgullosa de seguir esa estela. Todo premio es un logro y es un reconocimiento al camino. Es uno de los muchos que ha logrado y conoce la clave del éxito. Cuando se quiere alguien dedicar, como es mi caso, a cualquier cuestión artística en España, tiene que estar preparada para tener paciencia y para tener constancia y para que haya vaivenes profesionales. Y eso en mi caso no ha sido una excepción. La pandemia no le ha servido de inspiración, pero sí para poner al día tareas que tenía pendientes. Principalmente lo que he hecho ha sido mantener toda la otra estructura que no era estrictamente creativa. Es decir, la parte de los cursos, la parte de la colaboración en prensa, la parte de generación de contenidos para las redes sociales. Aún así, ha tenido tiempo de escribir una novela y de revisar otras dos y ya está inmersa de nuevo en la creación. Es un diccionario de amores y de pesares, ilustrado. Son breves historias, desde la A hasta la Z, que hablan precisamente de todo lo que hemos experimentado, quien se ha enamorado, quien se le ha partido el corazón en alguna ocasión. Y creo que es muy fresco y en muchos sentidos muy joven. Desde hoy formará parte del paseo de los autores de esta localidad vallisoletana. Mañana se conmemora el Día Internacional de los Museos, pero este sábado ya se celebraba en toda España la Noche de los Museos. Este año el objetivo era recuperar el vínculo con el público. Volvieron a abrir sus puertas en horario nocturno con actividades especiales. El título de esta nueva edición de la Noche de los Museos era Recuperar y Reimaginar, en clara alusión al objetivo de recobrar la unión con el público e intentar volver un poco al ambiente prepandemia. Ir normalizando. Creo que es la misma expectativa que todo el mundo tenemos en la cabeza. Aunque el museo lleva abierto, pues va a hacer ahora un año ya. Y la verdad es que hemos visto que la gente tiene muchas ganas de cultura y muchas ganas de venir. Los museos abrieron sus puertas cuando deberían cerrarlas y permanecieron así hasta por la noche, lo que sin duda les dio un aspecto especial. Tú puedes ver el museo cualquier día, pero hoy parece que es distinto venir por la noche. Cambia el ambiente. Es algo diferente y ves el museo también desde otra perspectiva. Y con los niños, pues por lo menos un sábado sin videojuegos, sin tele, otras alternativas. Para hacer una actividad diferente con los niños, a un horario diferente, y para que descubran que también por las noches se puede venir a los museos y disfrutar de ellos. El Museo de la Ciencia, además, programó pases especiales de las dos proyecciones del planetario. Un pingüino y un oso polar querían descubrir de dónde venían los asteroides y las estrellas fugaces. El acceso a las exposiciones temporales y a la Casa del Río era gratuito, pero debido a las restricciones de aforo, el público debía recoger previamente en el propio museo sus invitaciones, que les asignaban una franja horaria determinada para la visita. Es el mismo procedimiento que se repetirá mañana martes, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos. Y hasta ahora se presenta en el Auditorio Municipal de Medina del Campo, la 34ta edición de la Semana de Cine de esta localidad. Mañana les daremos todos los detalles de esta nueva edición. Ahora llega Marina Marcos con toda la actualidad deportiva. Cuídense. ¡Gracias!